La Secretaría de Seguridad del Estado a través de la Policía del Estado y Protección Civil Estatal están brindando acompañamiento a los paseantes que recorren la Ruta del Peregrino para que su traslado y recorrido se realice de forma segura. Mediante un comunicado se informó que el camino que recorre varios municipios de Jalisco es vigilado por los oficiales de la corporación para brindar atención a quien así lo requiera, por lo que se realizan constantes patrullajes sobre las carreteras que conducen de Mascota a Meca y la conocida como San Clemente Las Cruces. Hasta el momento se han brindado apoyos para hidratación y traslados por cansancio de los paseantes, así como asistencias viales menores. La Secretaría de Seguridad del Estado hace un atento llamado a los peregrinos para que en caso de requerir algún tipo de apoyo se acerquen a los oficiales para brindarles atención y que su recorrido sea seguro. Asimismo, se solicita que se sigan las siguientes recomendaciones para que su viaje sea tranquilo. Usar calzado cómodo. Evitar llevar pertenencias valiosas. No separarse de los grupos con los que se acompaña. Llevar agua y mantenerse hidratado. En caso de tener una emergencia, llamar al 911. Además, Protección Civil Jalisco apuntó que mantiene vigilancia en la carretera estatal 544. Lamentablemente, durante este periodo vacacional, seis personas han perdido la vida. Dos de ellas por accidentes vehiculares carreteros y cuatro por inmersión. Con información de Carolina Gómez, CPS Noticias.